Hola, me llamo Yvette y te doy la bienvenida a mi canal. Primero quería decir perdón por mi rostro, pero quería hacer mi rutina de maquillaje. Entonces espero que con los sonidos se relajen y les guste este video. Si es así, suscríbanse a mi canal para que así puedan ver más videos. Entonces empecemos. Lo primero que usaré será un primer. Normalmente se utilizaría crema, pero a mi la verdad no me gusta usar crema, porque no me gusta sentir desaceleración. Como, no sé, no me gusta, me desespera, pero lo indicado sería usar crema, pero pues yo usaré primero el primer. Y como ya casi se acaba, a lo mejor tendré que abrirlo para sacar los productos. Gracias. 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 neutralizar mis perfecciones, entonces usaré el corrector. Ahora usaré un primer para sombra, entonces usaré el corrector. Ahora lo voy a difuminar. Ahora me voy a maquillar las cejas o hacer las cejas. De hecho, pues sí, tengo ceja. No las, bueno, no me las dibujo así, pues formando la ceja porque sí tengo ceja. Entonces, si acaso solo me acompleto la parte de arriba, lo hago con sombra café, que se asemeja a mi color de cabelluca. Y después le pongo otro tipo de sombra y gel para que se brige la ceja y no se mueva en su lugar. Ahora usaré otra bolsita que es más gruesa. Esta la uso para arreglar mis cejas. Ahora usaré, sí que igual es una sombrita, pero como está muy oscura, mira que no se vea tan oscura, esta es más clara. Igual me la aplico en la ceja. Igual me la aplico en la ceja. Pero ya se me ha acabado, entonces lo que hago es, como el cepillito está delgado, es el que uso para aplicarme el gel para la ceja. Entonces lo abro de café porque como meto el cepillito ahí y meto este. Esto es para que no, bueno que se quede fijo y no se vaya a despintar. Ahora lo que haré será, en lo que se seca, poniéndome la sombra de los ojos, aplicaré este color de aquí. Este, en la cámara se ve como dorado, pero es como, como naranja. Y tal vez lo combine con este color, con el regamento. Entonces, y lo voy a poner en todo mi párpado. Entonces, ya me hice un poco. Y ya me hice un poco. Ahora aplicaré el color café. Como nada más voy a usar dos colores de sombra, realmente no estoy cuidando, digamos, el orden. Porque estoy combinando los dos colores. Bien, ahora ya que tengo las sombras, empezaré a ponerme mi maquillaje. Porque uso dos tipos de maquillaje porque mi piel es mixta. Entonces, eso quiere decir que la zona T, que es la frente, la nariz y la barbilla. Es donde me salen más barros. En la zona de los cachetes y los pómulos, es la zona más seca. Y eso es dependiendo, porque hay veces que igual me salen barritos. No se embarra, que va igual a zona T. Ya les dije, y el otro es líquido. Y me lo pongo en los cachetes. O hay veces que me lo pongo en las dos partes. Y me lo pongo en las dos partes. Ahora me voy a empezar a difuminar el maquillaje con esta bochita. Ya que me apliqué el maquillaje, ya que parezco fantasma con esta esponjita. Me voy a difuminar el maquillaje para que no se vean las manchas. Ahora usaré estos dos conectores. Uno es amarillo, es para mil sugeras. Y el otro es color piel. Para terminar de tapar los barritos. O tal vez no tapas, pero que no se vean tan rojos. Y ahora el color piel. Después de aplicarlo, voy a difuminarlo con una bochita. Y ahora el color piel. Y ahora el color piel. Ahora me aplicaré dos polvos para sellar el corretor. Y después me aplicaré otro polvo de sientón a mi base. ¡Suscríbete al maquillaje! 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 listo, a este enchinador, ok, ya tengo enchinadas mis pestañas, usé mi enchinador, pero normalmente mis pestañas exteriores, como que están muy pegadas a mi párpado, no sé, pero tengo que usar una cuchara para poder enchinar esa parte, ocupo dos rimel, ahora usaré este, el otro rimel, ya estáis procurando. la usaré, es una, es los bronzer, usaré esta brochita. Ahora ocuparé mi blush, ahora usaré un iluminador, aplicaré con esta brochita más chiquita. Esta brochita iluminó bien, para que no se vea, por si se me pasó la mano. Ahora usaré este. Me pondré el labial color azul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!